Quiero manifestarme en favor del dictamen que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables presenta al Pleno del Congreso, referente a la terna formulada por el Gobernador del Estado para la designación del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el cual es resultado de un proceso abierto, público y transparente en que tanto los integrantes de la Comisión como el resto de los legisladores, mis compañeros y la sociedad guanajuatense pudimos conocer la experiencia, analizar las motivaciones, escuchar las propuestas y por supuesto dar respuestas de cada uno de los integrantes.